Hoy sí que toca lavadora puesta y yo estoy otra vez a la garganta regular, así que veremos a ver cómo sale esta historia. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa del blog Conjuntada Sin Tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. Así, en el vídeo de hoy, tal y como habéis visto en el título, os traigo un nuevo haul de Shein. Deciros, ¿vale? Que abajo en la cañita de información os dejaré los enlaces, código de descuento, que nada es afiliado, ¿vale? Y bueno, ya sí que sí, estamos en primavera, aquí llegó antes de tiempo, pero bueno, estamos en primavera total, así que os traigo pues un haul de ropita primaveral. Deciros que es un vídeo en colaboración con ellos, pero no todos, o sea, quiero decir, yo con Shein hago colaboraciones, pero también compro y consumo Shein sin colaborar con ellos, ¿vale? Entonces yo normalmente, cuando hago las colaboraciones con ellos, aprovecho y pido ropa, que es lo que sé que a vosotros viene mejor. Pero después ya hago compras de chorraíta, de cosas, o de bisutería y tal, que sobre todo por Instagram os enseño muchas cositas de esas, que eso lo compro yo, ¿vale? Entonces aquí tengo como dos pedidos, ¿no? Uno mío y otro de ellos. Pero bueno, da lo mismo, ¿sabe? Entonces yo os lo voy a enseñar todo. Y también abajo en la cajita de información os voy a dejar el vídeo que hice hace unos meses de cómo comprar Shein, ¿vale? Resolviendo vuestras dudas del tema de tallas, de medirse, del envío, de devoluciones y tal. Y también muy importante, os recuerdo nuevamente, Letyshop, ¿vale? Ha vuelto a... o sea, al revés, Chain, ha vuelto a Letyshop, ¿vale? Os dejaré también abajo el enlace de Letyshop, por si queréis descargaros, no voy a empezar a ahorrar un poquito más de dinero, que entre eso, el código de descuento y los puntos de Shein y Toh, al final no salen las cosas tiradas. Así que ya sí que sí, no me enrollo más y empezamos. Voy a empezar a enseñaros cositas, ¿vale? Que esto yo ni lo he sacado del plástico, pero bueno. Os cuento, esto es el típico... la típica cajita para medicina, ¿vale? De este tipo botiquín. Y bueno, pues esto de aquí, ¿vale? Es una cajita. Trae ahí la cruz, para que tú se la pongas aquí en plan rollo medicina. Es una cajita de plástico. Yo ya tengo una cajita para medicina, que es de Mr. Wonderful, ¿vale? Súper mona. Pero es verdad que muchas veces me queda chica, sobre todo por, yo que sé, por los típicos botes de crema o los arabes y tal. Y digo, bueno, pues compro esta, que no es que sea fea, pero la de Mr. Wonderful más mona. Digo, pero esta es una básica blanca, que de hecho no sé si le llegará a poner la pegatina a esta o no, la verdad. Pero bueno, está muy bien, porque tiene diferentes compartimentos. Le quitamos la tapa y aquí tiene el hueco grande, ¿vale? Así que nada, esta era una cosa que me hacía falta. Realmente, cuando estuve bicheando por la web, no iba buscándolo, pero la encontré y me la pillé de casualidad. Porque bueno, por Instagram creo que os comenté esto que os voy a decir ahora, pero creo que por aquí no. Yo tengo una teoría en cuanto a los gastos de envío de Chain y bueno, de momento parece que mi teoría es la acertada, ¿vale? Y deciros que en Chain normalmente tenéis gastos de envío gratuitos con pedidos de más de 29 euros. Eso es lo normal, ¿vale? Los domingos, además hay que comprobar que todos los domingos, los ponen gratis a partir de 19 euros. Pero después me he dado cuenta que tenemos envíos gratis el 1 del 1, el 2 del 2, el 3 del 3, el 4 del 4, ¿vale? Y así sucesivamente. Lo llevo observando un tiempo y he confirmado que eso es real. Entonces, cuando hago pedidos de estos de chorraita, que entre estos que son baratos, yo utilizo mi propio código de descuento y los puntos que puedes conseguir en Chain que te hacen más descuento todavía, pues es verdad que yo siempre suelo aprovechar esos días porque hago pedidos de poca cantidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los días de envío gratis, aunque tú hagas un pedido de 2 euros, ¿vale? Te llega y no te cobran el envío. Entonces, bueno, os dejo esta, no sé, esta información por aquí por si os interesa y os viene bien. Otra cosita de estas de chorradita que pedí es esto de aquí, que viene en esta cajita, ¿vale? Que estos son lucecitas LED, ¿vale? Son luces así de estas pequeñitas, vienen 3, 4, 5 y 6. Y vienen con un mando a distancia para encenderla, apagarla, cambiarlas de color y tal. No sé exactamente, ¿vale? Para qué las voy a usar, pero mi idea era para ponerlas como en el típico, en el mueble de la tele, del salón, ponerlas por ahí. Y para lo mejor cuando tú veas la tele por la noche que tú digas, pues quiero apagar la luz grande y ponerlas pequeñitas o algo así, ¿vale? Yo no creo que utilice las luces de colores y tal, pero bueno, aquí lo tenemos. Además, eso es muy cómodo porque al tener el mando a distancia, pues puedes cambiarlo, ver los modos y tal, y está muy bien. Y la verdad es que fue baratito, no me acuerdo cuánto, las luces van con pilas, que son los suyos también. Pero vamos, que fue muy baratito, dejo abajo el enlace en la cajita de información. Cosita que me pedí... Ay, coño. Otra cosita que me pedí fueron estos zapatitos de aquí, tienen tacón, ¿vale? Más del que yo pensaba, yo en la foto, la verdad, vi que era un tacón gordo y que esos son cómodos. Pensaba que era un poquito más bajo, pero bueno, no es excesivamente alto, ¿vale? Y bueno, yo estos zapatos se los vi en Navidad a mi amiga Cristina, que se los pidió. Y me gustaron mucho porque, primero, me resultan bonitos, ¿vale? Tienen pintas de ser muy cómodos, además, esto de aquí es suavito y tal. Y digo, pues mira, para ciertos eventos, yo no solo vi en tacones, pero bueno, sino para algunas fotos, para algo, no sé. Me gustaron, son bastante cómodos. Si no recuerdo mal, había más colores, pero bueno, creo que este es el color más básico, al menos para mí. Y pues nada, tallan bien, yo me pedí mi talla habitual. Y me parecen muy monos. Mirad qué bonita es la purpurina. Y pues nada, me pillé estos zapatitos. Digo con esta bandejita que me pillé para el baño, ¿vale? Esto es para la ducha. Trae esto de aquí para pegarlo en la pared y esto se engancha. A ver, tengo que decir que a mí este tipo de artilugios, ¿vale? No me da muchísima confianza porque yo siempre pienso que esto, pegado a la pared, después poniéndolo aquí, tú los botes, que esto es para la ducha, finalmente tú le vas a poner botes que pesan, que se caen, ¿vale? Pero yo leí los comentarios y todo el mundo pues hablaba súper bien, que aguantaba un montón de peso, que no se caía, tal. Entonces, lo he pillado a ver qué tal, ¿vale? Entonces, estas pegatinas hay que ponerlas en los suelos de la ducha, evidentemente hay que limpiarlos y secarlos antes de pegarlos y haciéndolo así, dice que aguanta un montón y que es genial y tal. Así que bueno, me fíe de los comentarios, que yo le suelo hacer bastante caso y pues me pillé la bandejita esta para la ducha. Otra cosita que me pedí fue este espejito de aquí, ¿vale? Yo ya tengo uno del estilo, que de Shein no era, yo creo recordar que era de Aliexpress y bueno, la verdad es que yo este tipo de espejo lo uso un montón, ¿vale? Va con pilas y si no también trae el cable, ¿vale? Por si lo queréis pone con enchufe y bueno, tiene aquí el botoncito, ¿vale? Ahora mismo no tiene pila, que tú le vas dando aquí y se enciende, ¿vale? Tiene un montón de luz, es súper potente y esto como queda así tan plegadito para cuando me he ido de viaje, me he ido de vacaciones o lo que sea. Lo he hecho en la maleta porque normalmente cuando te vas de vacaciones en los hoteles pues a lo mejor es solamente un espejo, está en el baño, a lo mejor si son más personas, es más lata o tal. O incluso cuando en verano me maquillo, me suelo maquillar en el salón aunque tengo el aire acondicionado, pues yo pongo el espejito este en la mesa y es una maravilla, ¿vale? Así que nada, este espejito ya os digo, no es el primero de este tipo que tengo, lo recomiendo mucho y de este en concreto me ha gustado un montón que tenga, tanto para cargar con pila como con cable. Ahora ya sé que sí, vamos con la ropita, ¿vale? Lo primero que os quiero enseñar es un vestido de lunares porque mi niña no tiene, ¿vale? Y es además de lunares de los que repiten más que el ajo, fondo negro, lunar blanco. Pero es que este vestido es muy bonito, ¿vale? ¿Qué talla es? Es la 3XL, claro, se me está dando grande, claro. Es que verá, lo vais a ver cuando me he de esto puesto, que me quedan las mangas por aquí y yo dije, coño, que grande me queda este vestido. Claro que me he pedido la 3XL, Mari. ¿Qué empana? Bueno, el caso, que es muy mono, realmente, ¿vale? Ya ha acabado la lavadora, está ella ahí avisando. ¿Tantela gordis? Vale, es de manquita larga, pero como os digo, a mí la manga me queda muy grande. Es un tejido que no es nada elástico y tiene una manquita abullonada, ¿vale? Tiene el escote de pico y después, por lo que es la parte de las piernas, ¿vale? Pues tiene el volantito este que se abre con una rajita y te queda un poquito más cortito por delante. Es una tela, la típica de chain de los vestidos, como este que yo he puesto, que es de chain también, pero no es de ahora. Si encuentro el enlace también os lo dejaré. Y es una tela que ya os digo que no estira nada, cremallera, yo creo que no tiene, porque ya os digo, yo me lo he metido tal cual. Pero claro, es que me queda grande. Claro, claro, es que, ¿por qué me pedí una 3XL de esto, tío? No lo sé, imagino que por la... Ah, si tiene cremallera, lo pasaría yo, soy más bata. ¿Quién hará? Tiene una cremallera, quierenla, ¿vale? Claro, pero yo me lo he metido tal cual por eso, porque me queda grandecito. Pero si es de tu talla, como de una persona normal, pues te lo pones y te subes la cremallera. Pero bueno, que es muy mono, vaya. También es del estilo, ¿vale? Este no es para mí, no me lo voy a poner porque no me lo vas a haber puesto por eso, porque no es mi talla, ¿vale? Pero este vestido es totalmente de licra, ¿vale? Estira muchísimo. Vamos, que yo creo que si me quisiera meter me meto, pero bueno, tampoco vamos a hacer, ¿sabes? Un daño el vestido. Esta es la talla 0XL y como veis es un vestido negro con las manquitas de lunares, ¿vale? Así estrechitos y después tiene para la cinturita el lacito este de lunares también. Es muy mono, ya os digo, es tejido de licra totalmente elástico y en las mangas pues tiene este elástico de aquí con su volantito. Después esta camiseta de aquí, que de verdad es que a mí ya ahora ya me da calor estas cosas, pero tío es que hice el pedido hace nada, pero es que hace ya un calor impresionante, ¿vale? Es la talla 1XL y es una camiseta de manga larga, pero el tejido, que no sé si se aprecia en cámara, es el típico tejido este suavito, así como de pelito, ¿vale? La vi en un montón de colores, a mí me gustaba una que había así en bugandilla y esta gris, y bueno, pues me pedí la gris. Es muy mona, pero claro, ya ahora mismo tengo mucho calor. Este vestido que es primavera y verano, vamos, que esto es tal cual, es la talla XL, ¿vale? La 1XL. Y es un vestido con este estampado tan súper bonito de florecitas en tonos morados y amarillitos, ¿vale? Tiene el corte elástico, ¿vale? Tiene el corte elástico que a mí me gusta, que es debajo del pecho y ya cae. Lo que es la faldita, pues tiene su volante y la manguita corta, pues que es un volantito en sí. De pico, fresquito, colores de la temporada, una monada. Tengo con este vestidito de aquí, que es una talla 1XL, igual, me da un poquito de calor, pero no pasa nada, ¿vale? Es de cuello alto y de manga larga y tiene este estampador aquí, que igual me parece súper bonito, ¿vale? Sí que es verdad que no es una tela gruesa, ¿vale? Lo que es la manguita tiene piel elástico y el botoncito lo tiene detrás del cuello para que quede así justito, ¿vale? Para que no se ve holgadito ni nada. Y este es el vestidito, es muy mono. Los colores me encantan, yo soy muy de rojo, rosa y esos colores, así que es súper moni. Ahora, otro vestido que os voy a enseñar que me tiene plenamente enamorada, o sea, me flipa, ¿vale? Es este de aquí, que es una talla 1XL y tiene este estampado tan bonito, tan alegre, tan colorido, o sea, me flipa este vestido, ¿vale? Tiene un escote igual que el que llevo puesto, ¿vale? Exactamente igual, con este elástico, pero en vez de ese cuadrado aquí, pues tiene el pico. Que lleva esta súper lazada, ¿vale? Que va para ajustártela detrás a la espalda. Yo me la ajusté delante porque cuando me lo probé estaba sola y no tenía quien me hiciera el lazo atrás, pero bueno, que lo sepáis. Es súper bonito. Es también de manguita larga con el elástico aquí, ¿vale? El corte debajo del pecho y cal. Me parece precioso, es súper alegre, es que me encanta el colorido que tiene. Yo creo que este es un gran candidato para el domingo de ramos. Y ya por último voy a enseñar tres prendas vaqueras que me he pedido, ¿vale? Una de ellas es esta de aquí, que es la falda tendencia total, ¿vale? Había en chain otra que me gustaba más, pero cuando yo fui a pedirla estaba agotada, ¿vale? Entonces, bueno, me pillé esta, que no me disgusta y que realmente pienso que este vaquero clarito para esta temporada, o sea, para este tiempo, ¿vale? Es mejor porque la otra que os digo que me gustaba era en vaquero oscuro. Y bueno, me parece súper bonita. Me gusta como me queda, ¿vale? Pero no creo que sea la prenda que más me favorece, ¿vale? Para gustos los colores. Creo que es una prenda que es muy difícil que te favorezca, ¿vale? Entonces, bueno, pero es que cada uno se pone lo que le da la gana. Yo digo, en mi opinión, igualmente me gusta y me la voy a poner, ¿vale? Pero no creo que sea la prenda de mi vida. Es una talla 3XL porque es un tejido vaquero que no extira absolutamente nada, ¿vale? Vaquero, vaquero total. Tiene sus presillas, bolsillos laterales, bolsillos traseros y después, otra cosa típica de estas faldas, ¿vale? Que son de corte midi, pero que tienen una rajita bastante grande. Me parece muy mona, me la voy a poner, pero tampoco creo, como os digo, que sea la prenda de mi vida. También me pedí este vaquerito de aquí, que creo que es una 3XL también. Yo cuando los vaqueros, ¿vale? Ya sea falda o pantalón, no son de tejido elástico, que son de tejido vaquero o vaquero, yo en chain me pido las 3XL y si son de tejido elástico me pido las 2XL y ambos me quedan perfectos, ¿vale? Eso como se sabe, pues viendo en la descripción del artículo, que te pones tejido en elástico, tejido no sé qué, en los comentarios de la gente, ¿vale? Que realmente, si te lo curras un poco, es fácil. Y ya una vez que eso, le vas cogiendo el truco. Entonces, este es un vaquero, un monji, igual, no es el tipo de vaquero, este tipo de vaquero no es el que más me favorece a mí, pero bueno, me gusta, me gusta ponérmelo de vez en cuando y bueno, pues un color igual, ¿vale? Un color clarito súper primaveral y está igual, un monji, ¿vale? Así de corte recto, lo mismo con sus presillas, bolsillos laterales, bolsillos traseros. Como os digo, es una tela súper gruesa, ¿vale? De tejido de vaquero normal y que no estira absolutamente nada. En último lugar, pues enseño otro vaquero, ¿vale? Que es exactamente del mismo tejido, este tejido grueso que no estira, lo mismo, ¿vale? Con su botón, cremallera, bolsillos laterales, presillas, bolsillos traseros, pero este tiene una cosa especial, que es este dibujo de margarita, ¿vale? Está totalmente, o sea, esto no se despega, yo no sé si es pintado o lo que es, pero que no es el típico plástico que tú notas que se va a despegar, ¿vale? El vaquero es muy mono, es un vaquero súper ancho y súper de encampana, me veo un poco rara con él, la verdad, pero bueno, me queda bien y me gusta, y como veis, mirad, o sea, mirad el campanazo que tiene, ¿vale? Es súper mono y ya os digo, no estira nada, pero me parece muy bonito y muy primaveral también. Y bueno, pues nada más, estas han sido todas las cositas que he pillado esta Benchay. Os recuerdo, ¿vale? Abajo en la cajita de información os dejo los enlaces de todas las prendas, el código de descuento, que ahora en primavera me han dado un código de descuento especial, pero bueno, que sepáis que el de siempre sigue funcionando. Os dejo el vídeo de cómo comprar en Shein, el enlace a Letyshop, porque si queréis ahorrar cuando os hagáis vuestros pedidos a Chen o a cualquier otra tienda que trabaje con Letyshop, ¿vale? Que hay un montón. Y que bueno, que hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Que de verdad que espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y que si es así, pues podéis darme un like, suscribiros al canal, activar la campanita para que YouTube os avise de cuando suba un nuevo vídeo, que últimamente estoy subiendo vídeos también los domingos, y que nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo por aquí, y todos los días a través de Instagram. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!